¿Qué nombre debería ponerse Ángel Dior? Ahora que lo están obligando a cambiarse el nombre, hay una información que nos ha impactado realmente, porque, óyeme, qué lamentable, porque ya todo el mundo conoce a Ángel Dior como Ángel Dior. ¿Pero qué opinas tú? 8-0-9-5-6-6-104-5. Cristian Dior prohíbe a Ángel Dior usar el nombre de su marca. Óyeme, es lógico, tienen derecho. Yo pienso que todos los artistas, antes de... Bueno, vamos a iniciar una carrera musical, vamos a ponernos en eso. Vamos a buscar los nombres que debemos poner. ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¿Quién es? Se le puede poner a Ángel Dior. Ángel Dior. ¡Claro! Ok, pero primero que averigüe, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir algo. Como él dice Ángel Dior, porque él no dice Dior con R, él dice Dior. Nada, viejo, ponte Ángel Dior, como dijo un compañero acá de trabajo. Ángel Dior, ya. La L ya es totalmente diferente. 8-0-9-5-6-6-104-5. A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué nombre le pondrías a Ángel? Dime. Que lo queme, hermanito. Buenas tardes. Los camioneros activos por aquí. Ese hombre me va a poner Ángel Calié. Ángel Calié. Saludo para Julián, el nagüero. Ángel Calié. ¿Cómo? ¿Pero y por qué Ángel Calié? A ver, ¿qué dices tú? Ese tigre cree que porque él compró un poloche ahí de Morena y Boutique, ahí adicto al flow. Ya tú sabes, cree que era clásico. Ok, ok. Vamos a ver, ¿qué dices tú? Buenas tardes, buenas tardes. Ángel Dior, imagínate con ese nombrecito. Él tiene que ponerse Ángel Pacas. Porque con ese flow, manito, bueno, se lo está llevando el diablo. ¿Cómo así de que Ángel Pacas? Dile, 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 dile que se ponga Ángel Pacas. Ya tú sabes, está llevando la vida del alfa. Así mismo, ese chamaquito está llevando la vida del alfa. Pero cuando vivía en Herrera, que se lo estaba llevando el diablo. Pero yo no entiendo lo que tú dices, mi hermano, pero está bien. A ver, dime. Pero una pregunta, Iván. ¿Y por qué hace que Vicini no le quitan el Vicini? Ah, buena, mira. Y a Cristian Dior sí. No, porque la familia de aquí, la familia adinerada, no es Vicini, es Vicini. Y yo creo que se escribe de otra forma. Además, no sabemos también si... Porque estamos hablando de una marca. No sé, ese es un apellido. Yo no sé si ellos... Esa familia ha registrado ese nombre como una marca. Ezequiel Vicini. Yo creo que el Vicini de la familia se escribe de otra manera y Vicini de otra. Creo que es así. Pero vamos a investigar eso. A ver, ¿qué dices tú? Cuéntame. Oye, ¿cómo es? En el que él tiene que poner ese de King 42. De King 42. El King de la 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 42. Ey, pero mira, una buena idea. De King, el King de la 42. Vamos a ver, ¿qué dices tú? 809-566-1045. Dice acá José Manuel, creo que debería de ser Ángel 42. Porque, ok, Ángel 42. Ah, bueno, ok, está bien. Ángel 42. 809-566-1045. ¿Qué nombre sugieres tú para Ángel Dior? Ya que la firma, Christian Dior, ha prohibido a Ángel Dior usar el nombre de su marca. Esta es una situación difícil, señores. Ustedes lo ven como algo sencillo, pero no. Después que tú, ya Ángel, que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando iniciaba su pegada, que nos dio la oportunidad de entrevistarlo, él, pues, anda con un equipo de personas, se ve que hay una estructura de trabajo y, pues, tú sabes lo que ha pasado con Ángel. Recientemente lo vimos que estaba en Colombia de gira, estaba tocando por allá, estaba haciendo medios también, como Ángel Dior. Además, Bad Bunny lo invitó a su concierto acá en República Dominicana, la radio lo conoce, ha pegado un par de temas. Y es difícil tú ahora pensar en que te tiene que cambiar el nombre. Es difícil, de verdad. Pero eso pasa también, bueno, debieron pensar realmente. No, mira, no vamos a poner el Dior, porque fácilmente la marca Christian Dior nos demanda o nos obliga a quitar el nombre después que llegue una pegada. ¿Tú me entiendes? A ver, dime tú. Que se ponga, que se ponga, que se ponga Ángel Flow, Ángel Flow. Ángel Flow, ok. Vamos a ver qué dices tú, cuéntame, dime. Buenas tardes, yo lo que le sugiero al tal Christian Dior, porque haga negocio con Ángel Dior. ¿Cómo así? No, porque la ignorancia es atrevida. La marca es el panda, más. Porque cuando una marca se asocia con un artista, para nadie es un secreto que la marca coge más rating. Oye, mira, sin menospreciar a Ángel, pero si estuviéramos hablando de Kanye West, si estuviéramos hablando de quién, no sé, del, no, de Mick Mill, del Jay-Z, yo no te digo, pero, oye, sin retar la importancia a Ángel, ¿no? Pero la ignorancia es atrevida, señores. Y eso son, oye, mira, y fácilmente que le han dicho cosas así, no, mira, vamos a hablar con la marca para que ellos nos asociemos, para que, porque a la marca Christian Dior le conviene que un artista de República Dominicana se llame Dior para que la marca crezca. Oye eso. Oye que me... No, pero está increíble. Cuéntame. A ver, dime. Verdad, el nombre que le cae a él es Ángel Dior, para que no pierda la esencia o el sonido de su nombre. Míralo ahí. Ángel Dior. Es un muchacho inteligente. Le ponga la L y ya. Exactamente, ya, como escrito, ponle Ángel Dior con L, porque él dice Ángel Dior. Él no dice Ángel Dior. Él dice Ángel Dior. Dior. ¿Ya es el nombre? Ángel, si tú estás viendo este video, si estás escuchando, si estás escuchando la radio en este momento, Ángel Dior o alguien de su equipo, el nombre que tú tienes que ponerte es Ángel Dior. Oye bien, esa es la propuesta que tiene Mix para ti y también los oyentes de Mix. Además, el nombre que debes usar es Ángel Dior. Ponle una L a la R y ya, y regístralo. Antes que todo, también, chequéate a ver si la palabra Dior está registrada en Onapi. Y si no está registrada, corre y registra tu nombre como Ángel Dior y ya. Todo el mundo te va a decir Ángel Dior al final. O Dior, o Dior, al final no pasa nada. Y además, esta cosita es lo que te da un sonidito importante. Tira una canción tan bien dura. Dime. Vamos a llamarle Ángel 4-2. Ángel el rey de la 42. Mira, esa es una propuesta interesante también que a lo mejor podrías utilizarla como eslogan. Ángel Dior, Ángel 4-2. No sé, por ahí está buena. Mira cómo surgen las ideas. Nosotros la aportamos a los artistas. Ángel, atención, 809-566-1045. A raíz de la demanda o el aviso que le han lanzado a Ángel Dior de que no debe usar la palabra Dior porque es propiedad intelectual de la reconocida marca europea Christian Dior, marca de ropa, una marca exclusiva a Christian Dior. Le prohíbe a Ángel que utilice su apellido Dior porque el nombre de pila de Ángel es Ángel Rosario. Pero él no se va a llamar Ángel Rosario porque eso es como que no vende. Entonces, ponte Dior, como lo decimos aquí en Mix, como dicen los oyentes, Ángel Dior, Ángel 4-2. Como él dice, Dior Ángel, Ángel Dior, Dí, Ángel Dior, Ángel 4-2. No sé, pero por ahí anda el asunto. Dale vuelta, Ángel, ¿eh? Está interesante la idea. Vamos a ver si alguien tiene un par de notas de voz más o un par de llamadas más. 8-0-9-5-6-6-1-4-5. Esta, pues, demanda que ha recibido Ángel, pues, me imagino yo que ha puesto a su equipo a decir, bueno, ahora sí es verdad que coronamos, ¿verdad? Pero no, no hay problema. Ya, está resuelto el tema. Dior Ángel, Ángel Dior, 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 Dior. Ya, seguimos.